Vaya, vaya. Por primera vez en la vida ganaste algo y fue justo hoy. ¡Mírala! Se enteró que Fivertel cumple 20 años y por eso le da el doble de velocidad, gratis y para siempre. ¿Qué tenías que contar, campeón? ¡Ay, se te cayó un dientito! ¡Qué alegría para tus papis! ¡Opa! ¿Se te adelantó Fivertel? Piensa que tienes el doble de velocidad en una mano y un dientito en la otra. ¿Cuál te pone más contento? Vaya con el ratoncito. ¡Ah! Si son él y el primer limón del año. ¡Qué maravillosa noticia! Pero poder videollamar al doble de nietos es mucho mejor. Guárdate el limoncito. ¡Ay, Romeo! ¡Qué mal timing para el anillo! ¿Cómo le compites a doble velocidad, doble todo? ¿Qué? ¿La vas a hacer llorar del otro ojo? Nada le gana tener más internet. Si tienes Fivertel, duplica tu velocidad gratis en fivertelduplica.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias!